Música Fortalecer el pie de fuerza con policías y soldados sin que esto signifique la militarización de Buenaventura son algunas de las medidas anunciadas por el jefe de la cartera de defensa tras conocer de primera mano las preocupaciones de seguridad de sus pobladores Para aclarar no significa que vayamos a militarizar Buenaventura Lo que se requiere es que haya una presencia en sitios de control específico En el primer día de su visita a esta ciudad el ministro recorrió la comuna 12 en el barrio Nuevo Amanecer y habló con las comunidades También se encontró con empresarios con quienes abordó la problemática de extorsión y adelantó una visita a la sociedad portuaria con el propósito de fortalecer las medidas de control aduanero Para su segundo día en Buenaventura el ministro Velázquez anunció una recompensa hasta de 200 millones de pesos por información que lleve a la captura de quienes se encuentran en el cartel de los más buscados señalados por concierto para delinquir, homicidios y extorsión También acompañó al presidente Gustavo Petro en un consejo de seguridad con el propósito de sintetizar las principales soluciones que van a proponer para resolver los problemas de seguridad en Buenaventura En este gobierno no aceptamos, no encubrimos, no patrocinamos ninguna violación de derechos humanos Así lo afirmó el ministro Velázquez en el evento de excusas públicas a la familia de Alex Fabián Vargas víctima de ejecución extrajudicial por unidades de pelotón 3 de la compañía Al-Azán del Ejército Nacional en 2008 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!